La palabra hoy es Esquerricasco, con mayúsculas, porque hay que daros las gracias por tantos años de ayuda a tantas y tantas familias. Cuando hemos tenido la oportunidad de conocer personas que de la noche a la mañana se han encontrado con una enfermedad en la que la vida te cambia de golpe y te sientes perdido, yo creo que esa es un poco la sensación que tienen muchas personas cuando llegan a esta casa, cuando llegan a la once, tanto a las personas afectadas como a su entorno familiar. Y de repente se encuentran en un espacio donde primero no se sienten solos y sienten que uno es capaz de reinventarse, como decíamos antes, de volver a reinventar sus vidas. Y yo creo que la once es un ejemplo de formación, de integración y de acompañamiento. Yo creo que esa labor impresionante que lleváis tantísimos años haciendo, desde luego es para agradeceros. Y para nosotros, para Baracaldo, es un honor recibiros aquí en esta ciudad y que tengáis este espacio, que es una suerte poder contar con una herramienta tan útil de apoyo para tantos y tantos vecinos y vecinas. Un día importante para la once en Euskadi, importante para la once en Baracaldo, importante para la once en la margen izquierda, porque esta agencia atiende toda la margen izquierda, más de 500 personas ciegas que viven en este entorno. Es uno de los centros, probablemente es el segundo más grande, casi igual que Álava, de los que tenemos por número de afiliados. Bueno, han pasado muchos años, teníamos un edificio local, debajo de un edificio que ha estado muy envejecido, ha afectado mucho a este local y asumimos dos temas importantes. Uno es adecuar las instalaciones a las que hoy en día necesitan los afiliados a la once, a las nuevas necesidades que tenemos, no a las que teníamos hace 25 años y adecuar un poco, ya que se ha rehabilitado el edificio, también rehabilitar lo que es este espacio. También queremos agradecer al Ayuntamiento de Baracaldo que a lo largo de este periodo de obras, bueno, tuvimos que eliminar algunos espacios, nos fuimos a un pequeño local que mantenía las áreas de atención primaria y las áreas de juego, pero no podíamos atender, por ejemplo, a la animación social cultural y nos cedieron un espacio, muchas gracias, alcaldesa, realmente entendíamos la necesidad de ese espacio, lo mismo que hemos generado aquí este espacio, porque hoy, hoy que estamos hablando mucho de la soledad, la soledad no deseada, nos encontramos que la animación social cultural y deportiva era la única forma de que nuestros afiliados no se sientan solos, tener un local, un sitio donde reunirse, donde a través de una actividad socializar. Este es un centro que atiende a más de 500 personas aproximadamente de este lado de la RIA, todas ellas afiliadas con ceguera, con discapacidad visual. En el Grupo Social 11 nosotros tenemos ya cerca de 84 años de historia y, gracias a la solidaridad de la ciudadanía, de los pueblos y ciudades de España, pues hemos conseguido ir actualizándonos poco a poco a lo que ocurría en nuestro entorno. Para nosotros, el contacto personal con todas las que formamos parte de la organización y del Grupo Social 11 es importante. Las personas creemos que son lo que está en el centro de cualquier organización, tanto los trabajadores como los afiliados y afiliadas que formamos parte de la organización. Es verdad que con la pandemia hemos tenido que adaptarnos a las nuevas tecnologías y para estar cerca de nuestros afiliados de una forma diferente, pues hemos utilizado el teléfono, hemos utilizado, nosotros todos conocemos ya que ahora las plataformas nos sirven para comunicarnos y no queremos descartarlas, queremos seguir utilizándolas porque es verdad que nos facilitan los tiempos. Pero el contacto personal y directo con nuestros afiliados y afiliadas es una cosa muy importante. Entonces, hemos iniciado un proceso de adaptación de nuestros centros para estar cerca de ellos, para que sirvan de foro de encuentro. Juan Carlos ponía el acento en un colectivo que nos preocupa mucho, que es el tema de las personas, la soledad no deseada. Hay muchas personas mayores que se encuentran verdaderamente solas y con una discapacidad y que nos gusta estar cerca de ellos y que nuestros profesionales les atiendan. Entonces, queremos que los centros de la ONCE no solamente sirvan para la prestación de servicios sociales, que también sirvan de sitio de encuentro para nuestros afiliados, pero también abiertos a la ciudadanía. Queremos que sean un referente dentro de las poblaciones, en todas las ciudades y pueblos en los que tenemos, que sirvan de colaboración con la ciudadanía de nuestro entorno. Y deciros que aquí están abiertas las puertas para que, si el avatar de la vida algún día requiere que tengáis que venir vosotros, vuestros familiares o cualquier ciudadano para atenderos, aquí los atenderemos con todo el cariño y afecto. Tenéis nuevos espacios, nuevas aulas que, entiendo, sirven para realizar talleres, para realizar un acompañamiento, una labor, ahora que se dice tan moderno esto de coaching, cuando una persona pierde la visión o una parte de la visión, muchas veces, como tu caso, siendo un adolescente o más mayor, necesita un apoyo, alguien que le entrene, que le lleve en el día a día, que le conduzca, que le enseñe nuevas habilidades, ¿no? Y para eso estáis. Efectivamente. Cuando llegas a la once, pasas el proceso, efectivamente, de afiliación, y desde el primer momento nos juntamos con el afiliado, con su familia, y les ponemos un poco sobre la mesa la nueva situación, ¿vale? Porque entendemos que es muy difícil el aceptar la condición de ciego cuando, sobre todo, has perdido la vista. Es igual de duro si naces con el problema de vista, pero, evidentemente, cuando sabes lo que es ver y de repente lo pierdes, es muy complicado. Entonces, desde el minuto uno, tanto el equipo, en este caso de la agencia, conmigo, la consejera territorial, y después nuestra trabajadora social. Hacemos una entrevista a fondo con la familia de trabajadora social y ahí detecta todas las necesidades que en ese momento tú necesitas y a lo que estás preparado, porque, evidentemente, no estás igual de preparado cuando llevas dos meses que cuando llevas seis, que cuando ya empiezas a entender que tienes un problema y que hay que buscar tu mayor autonomía, que es lo que realmente busca la once, la mayor autonomía de las personas con discapacidad. Y hay una persona y una figura, por ejemplo, de un trabajador de la ONCE que acompaña en todo ese proceso enseñando habilidades desde distinguir las monedas hasta orientarse por la calle, ¿no? Eso es, la TR, lo que hace es precisamente eso. Es decir, te ayuda todo tipo a moverlas, a manejar el bastón, que parece que es sencillo, pero no es sencillo. Tiene una técnica guía que hay que hacerlo, te ayuda a manejar el resto visual que te queda, es decir, te pruebas lupas, telelupas, gafas con contraste, porque a veces un simple contraste, el que tiene una gafa con un cristal amarillo o azul, nos cambia completamente la visión y nos ayuda mucho más en la solución. Y después, una vez que sobre todo tiene el manejo del bastón, que puede ser lo más complicado, ella se desplaza a tus recorridos habituales y te ayuda a hacer ese recorrido hasta que tú ya te ves autónomo, te ves con fuerza, te deja hacerlo solo, te va mirando desde atrás a ver cómo te manejas hasta que ven que eres autónomo y te dejan tirar para adelante.